Como la proa de un barco, Hernán Cortés partió las aguas turbulentas de la vida en busca de aventuras y de nuevos horizontes. El destino lo colocó en la frontera de la mitología y de la historia. Él nunca supo que sería una leyenda. Cortés solo quería fortuna y poder. Fue un hombre polémico, valiente y miserable, cruel y bondadoso, noble y traidor. Como principal protagonista de la conquista de México, fue un gran estratega, un lúcido político y un hábil negociador. Su forma de vida fue la desconfianza. Con ella hizo amigos y enemigos. Repartió riqueza, mujeres y gloria. Además de la espada para conquistar a los hombres, Cortés llevaba la cruz para conquistar sus almas. Sus barcos fueron percibidos como grandes casas flotantes. El jinete con su caballo como un solo ser indivisible. Y Cortés fue confundido con un dios. Destruyó un imperio, pero sembró la semilla de una nueva nación. Hernán Cortés nació en Extremadura, España. Vio la luz siete años antes de que Colón descubriera el nuevo mundo. La España donde Cortés vivió su niñez y su juventud, cruzaba por el momento más importante del siglo. Los reyes católicos, Fernando e Isabel, habían expulsado a los moros de España y habían encontrado un nuevo mundo. Sorprendidos porque la tierra era redonda, los europeos habían poblado con su imaginación el nuevo mundo, que invadieron de monstruos y seres fabulosos como las sirenas. Soñaban con encontrar la fuente de la eterna juventud o ciudades hechas de oro y esmeraldas. Para Cortés, estas fantasías formaban parte de la realidad que había que descubrir. Como la corona no tiene un ejército propio con el cual conquistar el territorio americano, les deja espacio libre a los conquistadores y una vez que han conquistado les dice ahora tienen ustedes que legitimar el espacio conquistado a través de mi persona. Es la guerra justa. Y en esa guerra justa los conquistadores tienen que agachar la cabeza. Cortés no es el hombre del Renacimiento con el que se le suele pintar, se le suele caracterizar. Es un hombre medieval a caballo entre el mundo medieval y el mundo del Renacimiento. Su familia, pobre pero noble, y siendo el único varón, lo mandó muy joven a estudiar a la Universidad de Salamanca. Cuando aprendió el oficio de escribano, no sabía que iba a escribir la historia de la conquista más espectacular de su tiempo. Su conquista. Cortés, conocido en aquel entonces como Fernando, plasmó su historia y sus hazañas en las cartas de relación enviadas a Carlos V, rey de España. Sabemos de su polémica vida por las crónicas de la época. La más conocida es la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, soldado de Cortés. La crónica más crítica fue la de Fray Bernardino de Sagún, enérgico defensor de los indios. En ese momento había dos grandes poderes, la religión y la monarquía. El poder de la iglesia y una fe dogmática hacían de los españoles, que se llamaban a sí mismos cristianos, hombres temerosos de Dios, dispuestos a matar en su nombre. En nombre de Dios se justifica todo. Hasta mañana, si Dios quiere. Y la iglesia era muy fuerte entonces también. En España, ahí está la Inquisición. Cortés fue leal al rey y fiel a Dios. Su debilidad fueron las mujeres. Cortés era un Don Juan incorregible, perseguido por padres ofendidos o maridos despechados. A los 19 años de edad, se embarcó en busca de riqueza y poder hacia el Nuevo Mundo, que todavía no se llamaba América. Así, sin saberlo, inició lo que sería la epopeya más grande de su tiempo. Cortés no viaja directamente desde Extremadura a la conquista de la Nueva España, sino que Cortés, como todos los conquistadores, viajan al Caribe y en el Caribe se aclimatan. ¿Qué quiere decir eso? Se aclimatan en cuanto a la geografía, en cuanto a la temperatura, pero se aclimatan también en cuanto a las enfermedades. Pero no solamente se aclimatan a nivel geográfico o inmunológico, sino que se aclimatan también en cuanto a las relaciones de poder y a las relaciones con las comunidades étnicas originarias del continente americano. A su llegada a Santo Domingo, Cortés ejerce el oficio de escribano y se inicia como ganadero, hasta que Diego Velázquez, futuro socio y enemigo de Cortés, lo invita a participar en la conquista de Cuba. Después de conquistar Cuba, tanto el gobernador Diego Velázquez como los conquistadores que lo habían acompañado tenían la ilusión de conquistar un lugar más grande, más rico, donde pudieran por fin acceder a esa vida de ocio y riquezas que creían merecer después de haber matado a tantos infieles. Y fue precisamente esa posibilidad la que se abrió con el descubrimiento de Yucatán y con las noticias que empezaron a llegar de la existencia de una tierra muy rica, llena de ciudades y, sobre todo, llena de indios y de oro. Diego Velázquez había enviado dos expediciones sin éxito a Yucatán. La última se creía perdida. Para ir en su busca, designó a Hernán Cortés, a pesar de que ya se había enemistado con él. Como Cortés era uno de los conquistadores más ambiciosos en Cuba y también un posible rival de Diego Velázquez, pues le debe haber parecido conveniente enviar a su rival a un lugar donde quizá no lo molestaría tanto, porque había habido varios desencuentros con él. En plenos preparativos del viaje, se confirma la noticia de que después de las islas estaba el reino más rico jamás encontrado. Cortés de inmediato supo lo que tenía que hacer, conquistar ese reino. Estas expediciones están financiadas normalmente por capitales genoveses, por capitales flamencos, por capitalistas, en el sentido actual de la palabra, que apuestan sus ahorros, sus capitales, para tener, obviamente, unos réditos. Es una inversión como cualquier empresa. Por eso se llaman las empresas americanas, las empresas de conquista. Cortés, que durante nueve años en Cuba había reunido una buena fortuna, la invirtió toda en la empresa. Compró barcos, comida, pólvora, armas y caballos. Fue tan grande su inversión que sobrepasó por mucho la de Velázquez, su socio, quien al enterarse se molestó tanto que amenazó con detener la expedición. Ante la amenaza de Velázquez, Cortés zarpa. De varios puertos de Cuba en secreto, salen los barcos que se reunirán en San Antonio para continuar juntos hacia Yucatán. El emblema de Cortés decía, amigos, sigamos la cruz, que si tenemos fe, con esta señal venceremos. Los españoles creían que Yucatán y los otros puntos conocidos del continente eran islas y que después de Yucatán encontrarían las Indias, el Oriente o un continente desconocido muy rico. Cortés también tenía la misión de buscar a los marineros que habían sobrevivido a un naufragio hacia ocho años y se creía que seguían con vida. A su llegada a Yucatán se entera que los mayas habitantes de la costa habían huido, se habían ocultado por miedo a los españoles. Cuando encuentra a Jerónimo de Aguilar que había escapado de los mayas, corrobora que más allá en las montañas estaba el gran imperio. Con entusiasmo renovado Cortés da la orden de continuar. Aguilar que había aprendido el idioma maya sería útil intérprete. El otro náufrago sobreviviente Gonzalo Guerrero se integró a la comunidad maya. Crió una familia que dio origen a los primeros mestizos del continente y oculto como los nativos mayas no quiso regresar con los españoles. De Yucatán la flota se dirigió a Tabasco en donde no fueron bien recibidos. Cortés le pidió a los mayas de Tabasco que no hicieran la guerra. Los españoles vencieron gracias a la eficacia de sus armas y su disciplina militar. El caballo y el jinete fueron percibidos como un solo ser indivisible y Cortés fue confundido con un dios. Cortés representa al otro pero al otro cargado de novedades incluso de novedades tecnológicas. de novedades biológicas la presencia del caballo que tanto asusta a los nativos. Jerónimo de Aguilar le explicó el uso de algunas de las armas mayas y así Cortés empezó a darse cuenta de las enormes diferencias que existían entre su mundo y este nuevo mundo que enfrentaba y no entendía como los oscuros sacrificios humanos que practicaban los habitantes de estas tierras. no podía concebir que mataran a un hombre para sacarle el corazón y ofrecérselo palpitante a sus dioses solo por la esperanza de un nuevo amanecer. Otra de las costumbres que tenían era entregar un tributo como reconocimiento de su derrota. Les dieron 20 mujeres para que lo sirvieran. Entre ellas venía Malinali que sería bautizada como Marina y llamada por todos Malinche. Esta mujer de gran carácter y exótica belleza llegaría a ser un personaje clave en la conquista de México. Mediante el bautismo convirtieron a las mujeres al cristianismo para que dejaran de ser infieles y los españoles pudieran aspirar a relacionarse con ellas. Cortés las repartió entre su gente sin tomar ninguna para él. Con este gesto supo que premiando con equidad y desinterés a sus hombres se ganaba su confianza. Pero todavía no sabía que siendo cruel y despiadado se ganaría su temor y su respeto. Después de su primera victoria y la confirmación de la existencia del gran imperio azteca con las 20 mujeres a bordo sin saber bien a dónde se dirigía Cortés continuó su viaje. Pero había alguien que sí sabía que Cortés y sus huestes se acercaban implacables. Moctezuma el soberano del gran imperio azteca estaba enterado de cada paso que daban informado por su red de mensajeros que recorrían todo el territorio llevando noticias. En este lado del mundo aún desconocido para los españoles existía un gran territorio ocupado por muchas culturas cada una con sus propias costumbres idioma economía y fronteras casi todas estaban sometidas por los aztecas también llamados mexicas sociedad guerrera por excelencia que mantenía su hegemonía desde Tenochtitlán por el poder de las armas y el terror de la muerte. Cortés deberá enfrentarlos y tendrá que hacer alianzas para lograr su objetivo. ¿Qué pensaría Cortés de su futuro? No era militar no era hombre de mar pero el destino lo había puesto ahí surcando el mar frente a la costa de un mundo desconocido al mando de un ejército y una flota en los que había invertido todas sus ilusiones y su fortuna. ¿Qué pensamientos cruzarían por la mente de la Malinche sin futuro paralizada porque viajaba en una gran casa impulsada por el viento sorprendida por las extrañas costumbres de los invasores extranjeros y de su líder? No bien habían llegado a Veracruz cuando una comitiva de Moctezuma el soberano de los aztecas va a su encuentro con regalos parecía una buena señal Aguilar no entendía la lengua de los enviados estaban ante un serio dilema ¿cómo se entenderían con ellos? En ese momento de confusión con enorme valentía la Malinche acercándose a Cortés lo señala y dice en Nahuatl la lengua de los aztecas es él al que buscan la Malinche hablaba maya la lengua que Aguilar entendía y éste traduce al español a partir de ese momento la Malinche sería la intérprete de Cortés su lengua como lo llamaron y será vista por todos con respeto ya que ocupará un lugar insólito al lado de gobernantes y personajes distinguidos sitio reservado para un hombre no para una mujer Cortés con excepcional sagacidad y diplomacia permite que le coloquen algunas de las prendas que traían como obsequio a pesar del asombro y posiblemente el temor que sentía los obsequios que mandaba Moctezuma eran símbolos atributos de la investidura de varios dioses entre ellos Quetzalcóatl Moctezuma que conocía como gran sacerdote de Tenochtitlán conocía las antiguas creencias los mitos sabía que algún día por oriente iba a regresar Quetzalcóatl que precisamente al huir de Tula se había incinerado y había desaparecido en la costa por el oriente entonces iba a regresar pero también había presagios funestos en los cuales se decía que iba a acabar ya el imperio con la llegada de estos dioses por el oriente además de los regalos la comitiva trae un mensaje que se vayan que no insistan en ir a Tenochtitlán al llegar a tierras totonacas Cortés se da cuenta que se le recibe bien que no hay hostilidad por parte de los totonacas y este cambio lo hace pensar a qué se está debiendo cuál es la situación que prevalece en Mesoamérica para que se dé un cambio tan marcado como este y evidentemente Mesoamérica en ese momento estaba controlada en buena medida por los aztecas del centro de México los aztecas tenían el control de más de 370 pueblos que eran tributarios entre ellos los totonacas no así los mayas de allí la actitud de unos y otros Cortés percibe esto de inmediato y lo va a capitalizar para sus fines acuerda hace un arreglo con los totonacas en el cual les promete que va a liberarlos del yugo de los aztecas los mensajeros de Moctezuma no pierden tiempo para llevar la noticia los extranjeros tienen aliados algunos de los hombres simpatizantes de Velázquez intentan hacer un motín para regresar a Cuba Cortés toma una brutal decisión detiene la sublevación ahorcando a los cabecillas y azotando a los marineros amotinados y como castigo ejemplar al piloto rebelde le corta los dedos de los pies para tener el control absoluto de sus tropas mandó hundir sus naves sin embargo la leyenda cuenta que las quemó así de golpe a los 34 años de edad deja de ser el aventurero romántico para convertirse en el gran conquistador cuando era un adolescente Cortés soñó que había de comer con trompetas o morir ahorcado sueño premonitorio de una futura vida de controversia yo creo que era un tipo con una gran intuición y con una gran intuición militar como había pocos entonces y desde luego con algo que ya no lo hay que es que era muy atrevido o sea en sus expediciones él no envía unas gentes allá él va delante y se la juega Cortés y sus huestes avanzaron cruzando valles montañas ríos y bosques pero aún faltaba lo más difícil llegar a México Tenochtitlán de Veracruz cruzaron por la cordillera hasta llegar a la planicie de Tlaxcala pero Tlaxcala tampoco quería subordinarse a los españoles así que los recibieron en son de guerra Cortés los convocó antes de la batalla a someterse a su dios y a su rey pero no fue escuchado los tlaxcaltecas eran muchos más que los españoles murieron miles de ellos 55 soldados españoles y un caballo cuando aún no terminaba la guerra llega una nueva embajada de Moctezuma con el mismo mensaje que no avancen a Tenochtitlán Cortés estratégicamente invita a los emisarios de Moctezuma a presenciar la batalla desde su campamento ante la sospecha de unión entre aztecas y españoles los tlaxcaltecas deciden hacer la paz con los extranjeros Cortés logra convertir a sus enemigos en aliados Cortés llega en un momento en que el odio hacia los mexicas está muy exacerbado si a esto añadimos que había algunos pueblos como los tlaxcaltecas la confederación tlaxcalteca que albergaban un particular odio para los mexicas y no se habían doblegado a su dominio durante muchos años podemos imaginarnos el efecto que tiene la aparición de Cortés y de sus tropas el mensajero de Moctezuma corrió con la mala noticia había una nueva alianza después de la conquista con la espada vendría la conquista con la cruz la conquista espiritual cuatro señores principales de Tlaxcala aceptaron la fe cristiana otros llevaron a sus hijas como presente el mismo Xicoténcatl soberano de Tlaxcala le entregó su hija a Cortés diciendo para que sean vuestras mujeres y hagáis generación con gran intuición Xicoténcatl supo que el mestizaje era ineludible la semilla que germinaría creando una nueva nación estaba ya en tierra fértil la iglesia ofrece algo que es básico y es la legitimidad de la conquista de todo el continente a cambio Alejandro VI como papa le dice a Fernando Isabel que tiene el monopolio de la colonización del continente americano molesto por la estrategia defensiva de Moctezuma que se negaba sistemáticamente a recibirlo Cortés decide avanzar hacia Tenochtitlán Moctezuma trata de oponerse a los españoles y a sus aliados indígenas que en ese momento ya venían acompañando a Cortés y eran miles de estos aliados pero algo pasa en Cholula se descubre una conspiración en contra de los españoles para aniquilarlos ante el peligro inminente la Malinche le advierte a Cortés de la Trampa quien actúa de inmediato y realiza la famosa matanza de Cholula después de este hecho histórico la Malinche ha sido considerada traidora odiada y maldecida yo no la considero traidora porque pues no había tal cosa llamada como México entonces había un montón de pueblos diferentes que eran enemigos entre sí y ni la Malinche ni los tlaxcaltecas traicionaron a nadie porque estaban velando por sus intereses particulares en una circunstancia difícil ellos no tenían por qué ser leales o por qué defender a los mexicas que eran sus enemigos otros embajadores de Moctezuma que llegaron con la intención de detener a Cortés fueron testigos del amasacro en Cholula Cortés los mandó de regreso a México diciéndoles que ya no pensaba ir en paz que iría en son de guerra la fama de Cortés como cruel y despiadado llegaría así a oídos de Moctezuma Cortés se acercaba cada vez más a Tenochtitlán sin saber exactamente a dónde llegaría Tenochtitlán la ciudad azteca había sido fundada en el año de 1325 fue construida por un conocimiento que ya la azteca tenía lacustre de ir rellenando partes del lago ir además aprovechando todo ese medio del lago mismo y la parte circundante de tierra firme en donde había toda una serie de productos que le eran necesarios cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán les llamó la atención la organización de la ciudad era una ciudad lacustre con canales y cuatro grandes calzadas que la unían a tierra firme pero cuando van a visitar el mercado de Tlatelolco se quedan admirados por la gran cantidad de lenguas que se hablaban para intercambiar o vender productos cuando llega por la calzada de Ixtapalapa frente a una cosa completamente distinta a todo cuanto ha visto anteriormente lo hace exclamar que una ciudad como esa no lo habían visto ni en Constantinopla los soldados Cortés inflexible continúa su viaje de nada sirvieron las embajadas con regalos los mensajes ni los caminos bloqueados finalmente Moctezuma accede a recibir a Cortés cuando Cortés entra a la ciudad de México a México Tenochtitlán tiene una estrategia muy clara y es lograr que los mexicas se le sometan por la paz hay que entender que ya en el momento en que llega a la ciudad de México en noviembre de 1519 ya se ha aliado con la gente de Zempuala los totonacas de Zempuala se ha aliado con los tlaxcaltecas realizó la matanza de Cholula lo cual le ha dado un gran poder entre los indígenas y sobre todo provoca mucho miedo entre los indígenas la capacidad esta de los españoles de matar indiscriminadamente como lo hicieron en la matanza de Cholula y entonces tiene mucho poder de su lado y espera que con ese poder va a poder convencer a los mexicas de rendirse o de someterse pacíficamente a los españoles cuando Cortés se enteró que Moctezuma lo recibiría dio la orden a sus hombres para que entraran a punto de guerra con las banderas desplegadas y que tocaran los tambores lo más fuerte que tuvieran esta estrategia habla del miedo que sentía Cortés al entrar al territorio enemigo sin embargo envía un doble mensaje iba en son de paz pero preparado para la guerra Moctezuma sabía lo que había pasado en Cholula por lo que iba al encuentro con el temor de que éste se convirtiera en una batalla el soberano azteca recibe a Cortés con un amable gesto de bienvenida que oculta también un doble mensaje él también estaba preparado para la guerra Cortés y Moctezuma finalmente avanzan al encuentro de su destino como un estadista prudente que teme a una guerra porque sabe que la guerra puede acarrear la destrucción de su pueblo Moctezuma tenía mucho miedo a enfrentarse a los españoles no un miedo de cobarde un miedo de un estadista que sabe sopesar los riesgos y no quiere poner en juego el destino del pueblo o de la sociedad de la que está encargado de un estadista responsable finalmente y por eso mismo buscó también un entendimiento pacífico con Cortés Cortés había encontrado el mejor de los aliados y Moctezuma una fórmula para mantener el poder pero ninguno sospechaba que por esta alianza pagarían un precio muy alto Cortés se sentía seguro de sus logros cuando un mensajero tlaxcalteca le trae malas noticias de Veracruz durante un incidente violento con los cobradores de impuestos de Moctezuma murieron seis españoles Cortés aprovecha este hecho para dar un golpe de estado acusa de traición a Moctezuma y lo hace prisionero en su propio palacio así Cortés asume todo el poder una vez más Cortés tuvo la oportunidad de demostrar su poder exigió que le entregaran a los asesinos para quemarlos vivos y haciendo gala de su genio guerrero usó las armas de los arsenales de Moctezuma para hacer la hoguera al estar preso Moctezuma el pueblo quería un nuevo gobernante Moctezuma buscó la ayuda de Cortés para mantener su liderazgo Cortés que ya había conseguido la victoria sin derramar sangre decidió apoyarlo juntos convocaron a los cabecillas inconformes y cuando llegaron a su presencia los apresaron la noticia corrió Moctezuma seguía siendo el soberano azteca Moctezuma y los caciques leales a él juraron sometimiento a la iglesia católica y a Carlos V Cortés lo único que puede hacer es controlar el territorio conquistarlo ponerlo entregárselo al rey porque la conquista no la ha hecho en función de su poder él tiene el dominio de la tropa él tiene el dominio del ejército pero la legitimidad de la conquista se la da el rey Cortés creyó haber triunfado y empezó a dar órdenes prohibió los sacrificios humanos en tanto los soldados robaban todo el oro que encontraban a su paso por lo que Cortés decretó las primeras leyes de orden social una de ellas prohibía estos intercambios y robos pero para no ser descubiertos los soldados fundían el oro en placas que se amoldaban a su cuerpo para poderlo llevar a cuestas día y noche ya que también entre ellos se robaban preocupado por estar en una ciudad rodeada de agua Cortés dedicó varias semanas a elaborar un mapa con todo detalle para poder planear estrategias de ataque o para huir en este dibujo se ve el centro de Tenochtitlán con su templo y las calzadas importantes este mapa se haría famoso por ser el primero que se conoce de México parte de la estrategia de huida era a través de la laguna para lo cual construyó cuatro vergantines en uno de ellos paseó a Moctezuma para que su pueblo viera como su soberano tenía un buen entendimiento y confianza con los invasores pero el pueblo estaba inquieto se decía que Cortés había hechizado a Moctezuma es en este tiempo bajo la presión de Cortés que se supone que Moctezuma cede sus dominios y señoríos a Carlos V cuando se creía que todo estaba en paz Diego Velázquez el antiguo socio de Cortés mandó una flota de 18 naves con 800 hombres para apresarlo de inmediato Cortés viaja a enfrentar la amenaza dejando en Tenochtitlan a su hombre de mayor confianza Pedro de Alvarado quien en su ausencia ordena matar a los participantes de una ceremonia azteca en el templo mayor desde la guerra de reconquista en la península ibérica matar enemigos de la fe de preferencia frente a su templo o dentro de su templo había sido considerado una acción digna de los guerreros cristianos Pedro de Alvarado justifica su acción basándose en el rumor de una posible conspiración en contra de los españoles y queriéndose comparar con Cortés ordena la matanza se inician las acciones bélicas sabemos como discurre todo este proceso histórico como viene la matanza del templo mayor por Alvarado y finalmente como Moctezuma prisionero va a morir la muerte de Moctezuma cambiaría el destino de la conquista su muerte como la de muchos otros gobernantes todavía es un misterio el sueño de Cortés se derrumbó la ilusión se desvaneció ahora tenía que correr por su vida esa misma noche los españoles y los aliados que aún nos acompañaban comenzaron con el éxodo todo iba bien hasta que llegaron a la parte más vulnerable de la calzada cientos de guerreros salieron por todos lados por tierra y agua para atacarlos ferozmente muchos españoles murieron sobre todo los ambiciosos que habían cargado con más oro del que podían llevar y al cruzar por el agua y el fango se hundieron siendo presas fáciles de los guerreros mexicas esa noche sería recordada como la noche triste Cortés llora su derrota las pérdidas fueron cuantiosas hombres caballos aliados mujeres Hernán Cortés también sufrió varias heridas que amorosamente le curó la malinche no se sabe en qué momento tuvieron un romance pero en este revés ella estuvo más cerca que nunca de él quien jamás la consideró su mujer de pronto los aztecas comenzaron a morir el conquistador no sabía que había dejado sembrada el arma más poderosa y mortífera con que contaba la miruela esta enfermedad que era ajena a Mesoamérica causa una epidemia enorme merma las fuerzas indígenas pero entre ellos mata al gobernante al Tlatuani a Cuitláhuac asume entonces el el trono el Tlatuani Cuauhtémoc joven belicoso que va al frente de sus huestes a estar peleando contra los españoles y contra sus aliados indígenas Cortés ya no se sentía en un lugar extraño en la tercera carta de relación escribe por primera vez el nombre que le dio a esta tierra la nueva España del mar océano Cortés no tenía la seguridad hasta ese momento de que sus acciones fueran enteramente aprobadas era un riesgo que no podía correr y la única manera de salvar ese riesgo y de salir absuelto de cualquier acusación era completar lo que había empezado y terminar de una vez por todas con la conquista de la ciudad Cortés contaba con los tlaxcaltecas que le habían demostrado lealtad y tenía hombres suficientes a pesar de las cuantiosas pérdidas estaba decidido debía intentar reconquistar la gran Tenochtitlan para vencer a los aztecas la estrategia era sitiar la ciudad por las calzadas de acceso pero principalmente por el lago para lo cual mandó a hacer 13 bergantines mientras se construían los bergantines comenzó a someter a todos los pueblos aliados de los aztecas dividió a su ejército en varias compañías unos atacarían a los pueblos situados en las márgenes de la laguna él con su compañía iría hacia el sur hasta lo que hoy es Cuernavaca el golpe final lo daría por la laguna nadie podría ayudar a los aztecas toda comunicación fue cortada por la laguna los bergantines navegaron implacables ante la cometida de los bergantines las canoas aztecas zozobraban fácilmente una uña como nos cuenta Bernal Díaz del castillo los principales ataques realmente se van a dar por la vía terrestre como van avanzando palmo a palmo como van tomando paso a paso la ciudad cortan el agua que venía desde Chapultepec por acueductos y de esta manera la ciudad empieza a ser asediada por hambre por falta de agua y pues por el elemento bélico de la guerra misma se nos señala como los combates eran tremendos inclusive Cortés estuvo en una o dos ocasiones a punto de ser capturado recordemos que la táctica indígena era capturar al prisionero para ofrecerlo a los dioses para ofrecerlo en sacrificio los españoles estaban atemorizados muchos fueron capturados y sacrificados se cuenta que hasta un caballo fue muerto y su cabeza junto con la de los españoles fue a parar al Zompantli una estructura con varas en las que se atravesaban los cráneos las cabezas de los sacrificados pero fueron muchos más los aztecas que murieron hambrientos sedientos y enfermos de viruela cuando los españoles finalmente sitian México en 1521 ya el sitio final de la ciudad un sector importante de la población mexica se da cuenta que los mexicas ya están vencidos porque habían sido vencidos en lo político y que la resistencia militar no tiene sentido que lo que hay que hacer es encontrar un pacto firmar la paz con los españoles para evitar una masacre innecesaria de la población civil y lo que hace Cuauhtémoc es ejecutar a todos los que piensan eso e imponer por la fuerza la solución militar Cuauhtémoc intentó huir para mantener el imperio desde afuera pero fue apresado con esta captura se marca el fin de la guerra terminan los combates la ciudad está totalmente destruida las fuentes de agua de la ciudad han sido cegadas o son indebibles todo el terreno está lleno de cadáveres insepultos mucha gente huye de la ciudad los pocos habitantes que sobreviven al asedio lo hacen huyendo de la situación a las poblaciones ribereñas alimentándose con lo que encuentran es una situación verdaderamente trágica los propios españoles no pueden vivir en ese lugar en las condiciones en las que se encuentra y es por eso que por lo menos temporalmente el campamento y los reales de Cortés se asientan en Coyoacán Gómara el historiador que fue capellán de Cortés escribió ganó Hernán Cortés a México Tenochtitlán el martes 13 de agosto año de 1521 el testimonio el testimonio de Cortés dice aquel día de la prisión de Cuauhtémoc y Toma de la ciudad nos fuimos al real dando gracias a nuestro señor por tan señalada merced y tan deseada victoria el testimonio de Bernal Díaz del castillo es más dramático llovió y relampagueó aquella tarde y hasta medianoche mucho más agua que otras veces la visión de los aztecas quedó escrita en este poema y todo esto pasó con nosotros nosotros lo vimos nosotros lo admiramos con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados en los caminos yacen dardos rotos los cabellos están esparcidos destechadas están las casas enrojecidos tienen sus muros gusanos pululan por calles y plazas y en las paredes están salpicados los sesos rojas están las aguas están como teñidas y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salitre a México no lo conquistan 300 españoles sino la inmensa población mesoamericana que se alía con Cortés a través de los caciques Cortés establece en Tenochtitlan y comienza la construcción de lo que sería la ciudad de México la Malinche da a luz al primer hijo varón del conquistador probablemente Cortés no decidiera tener un hijo con la Malinche pero ya que lo tuvo lo importante es que lo reconoció Diego Velázquez no descansaría hasta destruir a Hernán Cortés le levantó un juicio en España y también hizo alianzas con algunos de los hombres de Cortés para que lo traicionaran para acreditar su victoria Cortés envía a España el mayor tesoro que jamás se había embarcado desde el Nuevo Mundo este tesoro nunca llegó los piratas franceses se lo robaron con este golpe Cortés perdió la evidencia de la riqueza de su conquista los fracasos empezaron a perseguirlo sus enemigos promovieron juicios contra él en todas partes viajó a España para defenderse y a presentar sus respetos al rey quien lo recibió una sola vez desilusionado regresó a México con la llegada del primer virrey a la Nueva España se le cancelaron todos sus privilegios sin haber alcanzado la gloria que tanto buscó viajó nuevamente a España para defender sus intereses sin saber que ya no regresaría vivo en el juicio de residencia uno de los cargos que le aplican es precisamente el no haber querido demoler los templos antiguos fueron los frailes fueron los religiosos los que demandaron la destrucción de todo aquello que pudiera evocar la idolatría yo creo que el verdadero valor de Hernán Cortés en la historia de México es el haber hecho las alianzas con los tlaxcaltecas con la malinche con los pueblos indígenas que hizo y el haber establecido un gobierno colonial que por más que se basara en la violencia y que por más que hubiera sido resultado de una guerra atroz porque la conquista fue sin lugar a dudas una guerra atroz también fue un gobierno de consensos de alianza y de negociación Hernán Cortés alcanzó enormes triunfos y soportó grandes fracasos tuvo que enfrentar un largo juicio hasta su muerte sin saber que enfrentaría uno aún más largo el de la historia con los tlaxcaltecas con los tlaxcaltecas con los tlaxcaltec chavo y Gracias por ver el video.